Orgullosa de sus orígenes campesinos, Edilian Nisfajardo Biel es de esas mujeres que no le teme al trabajo y por eso decidió cultivar este camino. Soy graduada de técnico medio en informática, pero como me quedaba un poco distante el trabajo y la organización de la finca requería mucho tiempo, no se me hacía factible trabajar y atender la finca. Entonces decidí quedarme y apoyar en la organización el trabajo de la finca. Ella es una de las 109 féminas que en Palma Soriano son beneficiadas por el proyecto OFAN, Mejora de la Disponibilidad Alimentaria en tres municipios de las provincias Santiago de Cuba y Guantánamo. He sido beneficiada con el proyecto OFAN que nos entregaron un techo de 30 tejas, dos rollos de alambre, clavos para mejorar la calidad de vida de los ovejos y así poder ayudar con el incremento de la masa ovino caprino. Yo tenía 10 ovejas y 9 chivas, ahora no, ahora tengo 20 ovejas y tengo 15 chivas. He tenido un incremento, ya cumplí este año el plan y para el año que viene pretendo aumentar un poquito más en la entrega de carne, que es lo que yo hago, entrega de carne ovino caprino. El proyecto nos ayuda mucho porque así podemos tener una independencia económica. También fui beneficiada con un fogón ecológico que mejora la calidad de vida porque, como dice el logo del fogón, es más vida, más salud. Porque no humo, ya uno no se tisna las manos, el humo no te afecta ni los pulmones, ni la vista. Es una mejora para uno. La finca se llama La Unión y esta da fe de un trabajo mancomunado entre hombre y mujer que hace 17 años se juntaron por amor y caminan mirando en la misma dirección. La finca la llevamos mi esposo y yo, yo complemento el trabajo que él no puede hacer porque mientras uno trabaja en un lado, yo atiendo aquí los animales en la casa y podemos avanzar más. Al aumentar nuestra economía con el esfuerzo de nosotros, mejoramos nuestra calidad de vida. Ya nuestra casita era pequeñita, ya la hemos ampliado, nos hemos acomodado un poco y todo ha mejorado. Con el auspicio del proyecto OFAN se impulsa el empoderamiento de muchas palmeras que, como Edil y Agnis, aportan al incremento de la producción de alimentos y las hacen económicamente independientes. Enrique del Toro, Guillermo Fernández y Rosalina Tamayo para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.